¡Hola mis dolls! ¿Cómo están chicas? Bueno, hoy les traigo este maquillaje que, bueno, espero que les guste Ya les había mostrado un adelanto en Instagram, así que es un maquillaje muy fácil Bueno, trato de hacerlo lo más fácil para que ustedes también lo hagan Porque igual como yo puedo, ustedes también igual Voy a estar utilizando una cinta Ustedes saben que utilizo una de papel Y luego vamos a estar aplicando un poco de corrector o primer para sombras En este caso utilizo el delur en el tono almendra Ahora vamos a tomar principalmente esta paleta Vamos a tomar el más claro y luego el más oscuro Como ya saben ustedes, siempre mi proceso en hacer la transición Bueno, siempre poner un color medio Y eso nos va a ayudar muchísimo para dar profundidad también Tienen un color oscuro y bueno, la verdad que me gustan mucho estos colores Para que los ojos luzcan grandes, luzcan con profundidad Y luzcan bonitos, que es lo que nosotros queremos Vamos a difuminar esta sombra oscura con la primera sombra O sea, la segunda sombra la tenemos que aplicar un poquito más abajo Igualmente hacemos en este otro Ahora vamos a aplicar nuevamente el corrector con esta brochita de Just Aragon Y vamos a hacer lo que es el cut crease Esta vez vamos a hacer el cut crease pero va a ser completo Ok, la parte de ahí va a ser ovalada Y la parte de afuera pues hacemos como que una dobladita Ok, solamente con poco producto No vayas a exagerar en poner tanto producto para No vayas a pensar que utilizando más corrector Este va a lucir más fuerte el color Ok, vamos a aplicarlo Y luego distribuimos bien el corrector Para que no se nos vaya a formar ningún pliegue Ahora chicas, de la misma paleta vamos a tomar esta sombra Vamos a combinar sombra satinada con sombra mate Esta sombra azul que tengo aquí La vamos a aplicar afuera Alguien me había pedido un maquillaje azul Este es un azul como un azul rey Pero quise variarlo la verdad Porque me habían pedido que les haga con azul azul rey Pero yo quise probarlo de esta manera Ya si a ustedes no les gustan los brillos Pues pueden omitir esa parte, ¿no? Ok, la cinta pues nos va a ayudar mucho a hacer el corte Ahora vamos a utilizar la otra paleta de OPV Y vamos a tomar esta sombra blanca Vamos a agarrar una brochita plana Que nos va a ayudar a poder depositar muy bien la sombra Ahora nos toca los brillos Miren, ustedes están viendo uno redondito y el otro es de la Splash Se llama Tiara Este brillito es como un tornasolado o algo así No es plateado plateado Pero lo utilicé para darle que en la colita del maquillaje Pues del párpado ponerle brillo Aunque la verdad yo más quería hacerle como que en la parte azul Entonces vamos a utilizar primero los brillos que viene a hacer la escarchita Y luego vamos a tomar las otras que son como unas bolitas Pero como unas escamitas Esto nos va a ayudar mucho Y la verdad se va a ver muy bonito el maquillaje A mí me gustó bastante porque tiene un detalle hermoso Que si ustedes lo utilizan para verano o algo así Pero con pocas sombras Les va a gustar porque con la luz, el sol, todo va a quedar hermoso Ahora, ya que hemos puesto la sombra crema en el hueso de la ceja Bueno, ahora vamos a utilizar las mismas sombras que hemos utilizado Para dar profundidad y para la transición Vamos a utilizarlo abajo Pero mucho también ojo Que en la parte inferior estoy aplicando un poco más de la sombra marrón Y luego con la primera sombra que apliqué Lo vamos a difuminar Ahora vamos a usar pestañas postizas Estas son de Luxe Lash Estas pestañas ya están creo para jubilarse Porque la verdad tienen mucho tiempo Pero yo las cuido un montón, un montón Y este maquillaje pues decidí no hacerle delineado En el caso de que tú quieras hacerlo Pues tú eres libre de hacer lo que gustes Solamente yo te traigo una idea Ya tú, si ustedes quieren, pues le agregan o le quitan Voy a estar utilizando el rubor este Toronja de Bisú Que es el que me gusta Y el otro que es este No me acuerdo cómo se llama Pero tiene un nombre bien gracioso Piloncillo Este también es para hacer contorno y rubor Este, de Bisú Vamos a darle esa forma Ese contorno a nuestro rostro Y luego chicas también vamos con lo que es el iluminador Ustedes saben que a mí me encanta el iluminador Pero también les voy a traer un maquillaje Completamente mate Para que a ustedes pues Les guste, ¿no? Las chicas que no les gusta Lo brilloso ni nada de eso Pues también les voy a traer un maquillaje mate Bueno, ya para acabar casi con los ojos Vamos a aplicar lo que viene a ser máscara de pestañas Y en esta ocasión estoy utilizando el de Dermacol Este de aquí es bueno Así que no necesitas como que pasar varias veces Solamente que con una capa suficiente Porque si pasas dos capas Siento yo que las pestañas se van a ver como que muy gruesas O muy como que amontonaditas Y no me gustaría Bueno, el labial es una parte opcional Ustedes pueden utilizar cualquiera Pero yo quise como que ponerle un labial nude Ya que los ojos ya están llamativos Y ponerle un poco de brillo encima Estos labiales de Huda me gustan Porque la verdad son bien ligeritos O sea, como que bien aguados Y vamos a ponerle este brillito que tiene aquí Que son en forma de tornasol Todos los labiales que tiene ahí Los que son gloss Muy lindos Entonces este de aquí Pues nos va a ayudar como que a cambiarle El tono del labial Y para verano están muy lindos La verdad que sí Y bueno Creo que ahí ya acabamos nuestro maquillaje Chicas, espero que les haya gustado Le quité el fondo de color Para que se pueda lucir más el maquillaje Y bueno, espero que les guste Y bueno, no te olvides también De regalarme un dedito arriba Suscríbete al canal también Y bueno, que más chicas Activar la campanita Pues para que les avise Cada vez que yo subo un video Y también pues Este, compartir el video Si gustas Así que chicas Nos vemos hasta el próximo tutorial Y cuídense mucho Bye bye